Muy buenas a todos, seguimos aquí con Medieval Destiny Bien, vamos con ello Salimos, amanece un nuevo día Estamos en el segundo día, arriba Lo podéis ver tranquilamente, vamos a echar un vistazo al mapa No nos pone, si, si, si Nos pone por aquí cosillas, tenemos que ir a hablar Con dos personas por lo que veo aquí Perfecto, 19 grados Estamos en primavera Son las 7 y 12 de la mañana en nuestro primer año Qué información en un momento He vaciado un poquito el inventario Así que vamos a, lo que yo no sé A ver Ah, vale, en el mapa te sale el dibujo de la casa Porque yo soy muy de perderme, sabéis Y claro, si no me ponen cosas de poner Pues se me puede complicar mucho la cosa Quiero Quiero una seta, quiero una seta, efectivamente Quiero ir cogiendo palos Por cierto, estos son hierbas de qué Hierbas de San Juan, ahí estamos Vamos a ir cogiendo unas hierbitas de San Juan Que ya sabéis que si hacemos así, vemos un montón de cosas ¿Esto qué es? Plátano de hoja ancha Uy, qué bonito Bueno, es que con esto podemos hacer el farmeíto bueno del día Es una cosa increíble esto El farmeíto bueno del día Espectacular Dirás, ¿qué haces cogiendo tantas cosas? Escucha, que esto lo vendemos Cada palo vale uno de oro Así que échate que nos llevamos 50 palos Pues 50 de oro que tenemos A lo que le metemos un par de setillas Que como estamos en zona de Boscuna Pues tendremos cerca de casa a Bosc Ahí Y un poquito de por aquí Para vender ¿No hay juncos por aquí? O sea, los hay pero no me dejan cogerlos Venga, así que vámonos al poblado Plátano de hoja ancha Es que son plátanos del suelo, tío Que a lo mejor es no sé qué De hoja ancha, ¿sabes? Pero no son plátanos Lo que sí que me molaría Es que me pusieran las piedras Eso sería un buen triunfo Pero bueno, vamos a irnos hacia Gostovia Y los encontramos allí A ver quién nos cuenta Bueno, me he encontrado A las puertas justo antes de entrar Vallas Bueno, pues mira Los arbustillos Pillamos vallas Que esto es comida Que quieras que no Podemos ir papeando de cosillas Hasta que tengamos Nuestras propias semillas Bueno, 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 bueno Bien Bien, bien, bien Vale, hemos llegado aquí Teníamos varias misiones Vamos a echar un vistacillo Vale, nada más Entrar a la izquierda Y luego un poquito más adelante No sé si es por aquí Aquí tenemos a Alwyn Ok, Alwyn ¿Qué hay de nuevo, Alwyn? Bien Estoy cansado del conflicto De mi padre Con Higijueja Su hijo de labor No dejará sola A mi hermana pequeña Olga Entiendo que es solo Un juego para él Después de todo Cuando yo tenía su edad Jugaba con Dobromira Su hermana mayor Yo era un caballero Con un pelo En lugar de una espada Pero defendí suanos De todos modos Es un tonto Creo que necesita algo Que lo mantenga ocupado Y alejado de mi hermana Vamos, que no te gusta Que esté contigo O sea, con tu hermana ¿No? Y tal Muy bien, Alwyn Muy bien ¿Puedo robar un pucherito? No puedo robar un pucherito Un asarino A tu edad ¿Dónde podría conseguir una espada así? ¿No un caballero? La verdadera que tenga uno conmigo Podría dártelo Porque claramente eres digno Se te ve, chaval Tienes paneras Tienes pintas Ese pelo recio Negro y alborotado Se ve que tiene madera Tiene madera Dice Estoy honrado Yo también Puedes Estamos honrados Vosotros estáis honrados Yo estoy honrado Puede parecer discreto Pero sin duda Es un excelente arma de práctica Para aspirante y caballero Como tú Dale el palo Vamos a dar un palo Esto me recuerda Al once Un palo Un palo Toma un palo Para ti va siempre Te lo mereces Se parece un poco A un palo normal En realidad lo es No te lo voy a contar Pero en realidad lo es Para sorprender a tu oponente Ya sabes Que van a hacer los caballeros Además de pelear batallas Montan a caballo Esto también Pero sobre todo Protegen las mujeres Y los niños del peligro Y se aseguran De que no les hagan daño Vaya chapa Le está modando al niño Que tiene siete años Por amor de jesus Dice De verdad Parece mucho trabajo Si Este es el principio Más importante de la caballería El chaval lo hace así Sabes Como diciendo Se Se Me lo creo Todo pidejo Todo va bien Gracias a la espada No Un caballero Ahora voy a defender A las damas Y a los niños De nada joven De nada Pues ya estaría Eso de que ponga Misión fallida Me da un toque Importantísimo Me da mucho toque Pero bueno Ya sabéis Que significa Continúa Que tiene más cosas Que hacer A ver Deja de marearme La perdiz Y cuéntame más cosas Resolví tu problema Con el chavalillo Pensé que era un adulto Con un adolescente No, no Un chavalillo Tiene siete años Por Dios Dice Si Lo voy corriendo por el polo Con un palo Debes tener un equilibrio De un de persuasión Paje Ni te lo imaginas O sea Me ha costado convencerle Una barbaridad Vale Dice Conseguí este pan De dobro Mira Como disculpa Por el comportamiento De su hermano Pero creo que te lo has ganado Aquí Tomalo Gracias Oh, estás cerca Muy bien Nos vemos pronto Ok Pues me han dado un pan A cambio de darle un palo A un niño Este va a ser el nivel Así Punto Hablar Tengo que hablar con un Igos Y esperar El siguiente verano Vale ¿Dónde está un Igos? Que estará por allí Por lo que veo Está por allí ¿No? No me tanques Sí Justo de frente Salta Salta la vallame Tú puedes Crack Eres un campeón Eres como un cangurillo Ahí estamos Esta no ¿Dónde está el símbolo? ¿What? Aquí dentro Vale, vale, vale Iba bien, iba bien Qué bueno es el alto Qué bueno es el alto En este juego Mira Dice Es bueno verte instalándote Muchacho ¿Cómo te está tratando La vida últimamente? No está mal Tengo mi propia casa No me muero de hambre Y la gente empieza a hablar conmigo Cada vez más Eso es bueno Escuche que has adquirido Un hábito de caza Recientemente No Pero estamos en ello Lo hice Hay muchos animales de caza En el bosque ¿Eso es un problema? No Al contrario No tenemos leyes estúpidas Por aquí Que reserven los animales de caza Para los nobles Y podríamos hacernos un favor Y ganarte algunos bienes Ok Lo del Este tema animales Con los nobles Que luego aquí algunos Se los coge con papel de fumar Y dice ¿Qué ha dicho? ¿Cómo salió? Que no Que no Hay un compañero cazador suyo Llamado Sambor Que vive al lado Que vive solo en la cabaña No le agrada mucho Y es un solitario Pero durante su última visita A la taberna Dejó caer algunos comentarios Sobre bandas de lobos Que podrían convertirse En un problema Averigua Que sabe Y te recompensaré Ok ¿Ves? Te pone misión fallida ¿Qué toque me da eso? Vale Ok 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 A ver Misiones por aquí cerca Dice Vive en una cabaña ¿Sabes? Solo Y te vas Y es en otro pueblo Míralo Que es Enderica En el otro pueblo Pero que dice Loco Ah vale Ah no El de la cabaña va a ser este Es una misión que hay por ahí Pero el de la cabaña va a ser este Y hay lobos por ahí arriba ¿Sabes? Así que nosotros vamos a dedicar ahora A lo que viene a ser nuestra caza Yo no sé hasta qué punto De hecho vamos a vender cosas No sé hasta qué punto Las misiones Se van Vienen Te dan otras No tengo muy claro eso Pero lo que sí que voy a hacer Es enséñame tus mercancías Ya hablaremos con ellos Y entablaremos conversaciones De otra índole Pero de momento Vamos a lo que nos atalle Y es agarrar pasta O sea Quiero venderte palos Precio uno Pero ¿Cuántos palos tengo? 44 Pues 44 es lo que me llevo Hala 44 para la saca Y ya estaría Tampoco vengo a venderte mucho más Así entre tú y yo Pues eso Bueno Tú tienes Tienes para vender Lo que yo te he dado Y aparte tienes Odres de agua Esto cuesta 200 Y yo tengo 94 Vale El odre de agua Es como una cantimplora Por si nos habéis dado cuenta Así que nos va a venir muy bien En un pequeño futuro Para no tener que estar Haciendo continuamente al agua Y por cierto Vamos a comer un poco Que me estoy muriendo de hambre Pan plano Nutrición 40 O sea que esto me va a subir Mucho La vez Me va a subir a 80 de 100 En un momento Luego farmearé Para el oro tranquilamente Pero ahora quiero Esperar el siguiente verano ¿Vale? Puedo activar Misión de seguimiento Vale Ok Vamos a ir con nuestras cosas de casa Vale En primer lugar ¿Qué necesito? Vale Necesito palos Vamos a pillar un par de palos Para poder fabricar cosas Necesito también piedras Que creo que las he dejado Todas en casa Eh Hablando de piedras ¿Alguna más cercana? ¿No? Sí Mira Piedra Piedra Bueno mira Es que cuesta verlas ¿Eh? Cuesta ver las piedras Y voy a ir un montón de plátano De esos que a lo mejor Luego puedo vender Vale Hemos dicho Construcción Tenemos para el hacha Vamos a hacer un cuchillo ¿Qué más? Tenemos una lanza Para eso necesito un tronco Vamos a hacernos un cuchillo Vale Tenemos que hacer una lanza de madera Así que vamos a talar un tronco Vale Ahí dale al pino Al pino pinoso Me han dicho que en esta época Las lanzas de pino están Canelita en rama Esto va espectacular Vale Revienta ahí el pino Que revientes el pino Ahí estamos ¿Cuánto toco más? Vale Nuevo nivel de extracción Me pillo una piedra Me pillo una piedra ¿Y de dónde soy? Cojo un tronco Me llevo una piedra Así soy yo Y ya estaría ¿no? No hay más Ok Nuevo nivel de extracción Pues echamos un vistazo A la habilidad de extracción Vale No puedo subir un punto de estos ¿No? Vale Lo que subes es de lo que vas Efectivamente Estamos extrayendo Subemos nivel de extrayendo Y aquí ya podemos elegir Lo que queramos Bien Importante ¿Qué tenemos aquí? Conocimiento de extracción Más un punto de habilidad Más de actividades de extracción O sea que me imagino Que sube más rápidamente El tema de puntos de extracción Cortar tronco Es un 5% más rápido O lo que vendría a ser Minero 5% más rápido De minería Vamos a poner Al conocimiento Para que nos suba Más rápido todo Y ahí lo dejamos Perfecto Vale Quiero lanzas Vale Que tenemos por aquí Lanza de madera Tengo por aquí Para hacer azada Y el martillo Que ya tengo Uno Vamos a hacer una lanza Vamos a hacer un par de lanzas Porque si nos vamos de caza Me imagino que tendremos Que lanzar Las lanzas Así que una sola No nos va a llegar Salvo que le demos Un mochazo Y nos diga Que de un mochazo Le tumbamos Que yo soy muy de las mochazos Pero claro Comamos de peso Vamos a pillar un par de lanzas más Venga Dale ahí Dale ahí Esa es la buena Venga Dale ahí Uno Dos Y tres Uy que se le dio uno más Vale Con el primero le quitamos las ramas Y con el segundo Ahí están En trocitos Vale Y esto lo convertimos en lanzas Vale Veo un montón de lanzas Pero y cuánto valen las lanzas Que aquí vamos a hacer negocio con todo El cuchillo De piedra vale 60 O sea que vender cuchillos Está muy bien Y las lanzas 20 El hacha de piedra vale 80 Ojo ahí Ojo ahí negocio Poco se habla del negocio De las hachas Venga Una más Y nos vamos a ir cazar animales Vamos a irnos hacia Hacia la misión de arriba De hablar con el tío Antes vamos a beber agua Porque nos vamos a alejar bastante del agua Con lo cual no viene nada mal Beber un poquito de agua Vale Bebemos Ahí estamos A tope con el agua Muy bien Tengo que ir Tengo que cruzar el lago Y subir por el camino Hacia la derecha Bueno pues cruzar el lago Lo vamos a hacer por aquí Y tengo que ir hacia allí ¿No? Hacia la derecha Sí Vale Pues nos vamos para arriba Vale Me pone Empuje Sostén Fundar Sostener Objeto Son conejos Vámonos Vámonos Increíble A ver Piel de conejo Bueno 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 Espectacular Dice Por una trampa para conejos ¿Para qué? ¿Para qué quiere una trampa? Sí Como que un conejo lo liquido Míralo 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 Espera Míralo A la caza He visto otro aquí Este se cree que no lo he visto Pero lo he visto Mira ¿Y dónde está? No lo sé Pero lo he visto Mira 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 Vámonos No hay quien me pare Escuchar O sea Poco Poco se habla Poco se habla Si me deja Hay poco Se habla De lo buen cazador Que soy Increíble Eso se parece un like Cuanto menos Dos Escucha Dos intentos Dos conejos Y por cierto ¿Qué me dan los conejos? Que no me he fijado Vale Por lo que veo Me dan carne Que por cierto Aquí Todo tiene ¿Veis que abajo a la izquierda Pone frescura? Bueno Pues todo tiene una frescura Y entiendo Que contra más tiempo pase Pues más se va Perdiendo esa frescura Así que Es importante Tener eso en cuenta La frescura De los alimentos Bueno ¿Por dónde iba yo? Vale Como veis No he llegado Ni a un cuarto Y ya estoy cazando conejos Tien para arriba Tien para arriba Poco te falta Para llegar al tío ese Tien para arriba Bueno Pues ahora sí que sí Estamos llegando ya A la cabaña Del muchachito Que nos va a decir Que nos van a comer Los lobos Que nos van a comer Lo que viene a ser Tos palaco Porque vamos a reventar ¿Cómo nos van a cazar lobos? Hablando de lobos No será ese Cuidado con los lobos Que somos muy de palmarla Voy a Voy a hacer un grabañil Nunca se sabe Lo que puede pasar aquí Ahí Autoguardado Este es Sí Este es Sambor Vamos a hablar con él Dice ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Bueno pues Soy My Dragon Y quiero cazar lobos Ah no Que no somos Soy Recimir Sobrino de Lordan Escuché que tienes Preocupaciones con respecto A los lobos Soy Recimir Amigo del castellano Él quiere No Soy amigo de De Lordan Por cierto Lordan Que es nuestro tío Como ya sabéis Antes de morir Hizo muchísimas cosas Por el pueblo ¿Vale? Y bueno El castellano Con el que hablamos Pues básicamente Es el que Dijeramos que tiene todavía Es importante su voto En la aldea Y gracias a él Pues por eso Podemos quedarnos Dice Lordan Un gran hombre Y es una pena Que lo hayamos perdido Si eres solo la mitad Del hombre que él era Puede que valga la pena Mi tiempo Entonces ¿Qué pasa? So about the wolves En inglés Porque como somos bilingües Sabéis Pues aquí decimos cosas A todo tipo Hay dos manadas Que han crecido Demasiado rápido Uno se ha cruzado Las llenuras Entre Ornica Y Gustovia Es solo cuestión de tiempo Hasta que muerdas la carne Podería de Unigost Bueno Los nombres Lo mismo Los leo cada vez De una forma También os digo Que los nombres Son agüita El otro Se está reuniendo Alrededor del lago De Sur Apuesto a que pronto Empezarán a venir A Denica ¿Los matamos? Aquí somos directos Como veis No tenemos problemas Hemos cazado dos conejos Nos hemos venido arriba Y ya nos creemos Que podemos con todo ¿Sabes? Pongo un elefante Te lo reviento a palazos ¿Matar una manada? Necesitamos una gran partida De caza para eso Incluso entonces Perderíamos a muchos hombres Bueno No, pero los aldeanos Deben ser alertados Y preparados Claro, me aseguro De que estén preparados Te estás viniendo Muy arriba, ¿no? Vamos de superhéroes ¿Qué quieres? Tengo una milicia Aquí cazadora Y acabas de cazar Dos conejos Cuchillo de piedra Recoger Cuero Recoger Un hacha de piedra Aquí me pone a robar Como el otro no me pone a robar Pues me imagino Que son cosas de llevar Es en plan Tu pago por Por el tema en cuestión Que te cojo Presta un par de herramientas Así como creo que hay cosas Que ya si eso Un año que viene Que te traigo Un año que viene O el otro O vete tú a saber Bueno, entonces No me ha quedado claro ¿Qué quieres que haga? Aquí un aviso Tengo que hablar con Uniegos Y luego Espera el siguiente verano Recompensa Pam Plano Perfecto Vale, pues tengo que volver A hablar con Uniegos Por un lado Y luego por otro lado Necesito sobrevivir Una temporada Y preparar La trampa De conejillos Ok Me imagino que tengo que ir A Denica A Era Denica, ¿no? Donde teníamos que ir Bueno, voy a hacer una cosa Me voy a bajar Así Cruzando como el que no quiere la cosa Hasta mi casa Que vendría a ser una cosa así Y si una manada de lobos Que aparezca por el camino No me destroza Probaremos a ver Esa trampa para conejos Uh, jabalís De dos en dos A ver, tengo un problema No, no, no No me voy a liar con jabalís Porque los jabalís Suelen ser muy peligrosos Suelen atacar Y encima son dos Y yo lo que tengo Es un palo, ¿sabes? Tengo un palo afilado Eso sí Pero es un palo Una cosa es un conejillo Y otra cosa es Enfrentarlo ya A dos jabalís Hechos y derechos Los dejaremos Para más adelante Esos son cervatillos, ¿no? Uf, qué susto Pensé que venía un lobo por mí Me he quedado todo loco He hecho una B Vale, vale, vale Podemos probar a cazar uno de estos Antes de irnos a casa, ¿no? En plan No sé si esto tiene caída Tiene caída Ok Vale, el sonido es un poco me Porque escucho pasos a la izquierda Por eso yo creo que me he asustado antes ¿Dónde está mi palo? Uf, lanza de madera Oh, qué bonito Vale, vamos a ir agazapados Como el que no quiere la cosa Vale, esto tiene parábola Voy a recoger mi lanza Y vamos a intentar matar a uno de los O un cervaco, ¿no? Vale, vamos a ver Tiene parábola Subamos a la cabeza Vale, tiene parábola Se lanza de muy lejos Si no No Vale, agacha, agacha Lanza de madera Teníamos una Oh, oh, oh ¡Madre mía! ¡Mochazo! Vale, 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 vale Si le pegas en la cabeza De una, ¿no? Uf, pobrecillo ¡Pobrecillo! Saca el cuchillo aquí Y pélale como si no hubiese un mañana ¡Menudo mochazo! Pero, ¿qué soy yo? ¿El mejor cazador del mundo? Pues esto es una cosa espectacular ¿Dónde está mi lanza? Lanza, aquí Pues es que le he atravesado Llevas demasiado peso Vale, vale, pues me voy Me voy Me voy porque además esta carne Luego se pone pocha y esas cosas Y vamos con lo justo No cojo ni setas Pero escucha Poco se habla Hombre, pues no están tan lejos Los otros pueblos, ¿eh? Tengo que ir por aquí abajo Vale, que está anocheciendo Y se nos lía Vale, nos vemos en casa Bien, hemos vuelto a casa Solo me queda por hacer Una trampa para conejos Creo que podemos hacerlo Ahora mismo Construcción Vamos a poner Supervivencia Me imagino que será No No será Agricultura Almacenamiento Recursos Casas no es Recursos no es Por aquí tampoco lo es Aquí tenemos para poner Para plantar, ¿no? Para recursos y demás Elaboración Y aquí no tengo Donde es la trampa Para Construcción Otro Por aquí Vallas Muebles Fogata Trampas Aquí lo tenemos Aquí he hecho un vistazo a esto Voy a tener que aprendérmelo ahora Cuando deje de grabar tranquilamente Un ratillo Para echar un vistazo A todo lo que viene Es las habilidades Y eso Vale, trampa para conejos Necesitamos 10 palos Vale, lo podemos poner Donde queramos Pues A ver Podemos ponerlo Donde queramos Y lo vamos a poner Al lado de este tronco Aquí Vamos a poner Tal que aquí ¿Se puede rotar? Sí Pues lo vamos a rotar Hacia aquí Una trampa para conejos Ni tan mal Y ahí se queda puesta Hay que hacer algo más ¿No? Sin más Ya está Así que solo nos quedaría Sobrevivir por una temporada Yo creo que el próximo día Le vamos a dedicar un poquito ¿Hay luna? No Hay un cielo muy estrellado Pero no hay luna Yo creo que el próximo capítulo Y yo solo podemos enfocar Un poquito en la agricultura Para ir empezando A conseguir semillas Cosas Iremos Formaré cosillas Compraré algo Y viviremos avanzando Iremos avanzando De momento tenemos Nuestra primera casa Ya sabemos cazar Que es una maldita locura Lo que soy capaz de hacer Con un palafilado Imaginaos cuando Estemos más avanzados Y a su vez Pues bueno Voy a construir un poquito Unas casas más Veré a ver Que más puedo construir Para empezar a traernos A gente aquí Pero eso Primero tenemos que ser Autosuficientes Para poder traer a gente Y que la gente Se quiera quedar Así que iremos avanzando Poco a poco Iremos haciendo Nuestra ciudad Nuestra pequeña ciudad Si queréis darme algún consejo Sabéis cosas Informarme Informarme de cosas Que estoy ávido Ávido de información Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao chao Adiós